Alejandra y Carolina, ¿cómo estás Alejandra? ¿Cómo estás Carolina? Qué rico tenerlas acá. Y parto contigo Alejandra porque tú vives en Antiquina, una localidad cerca de Cañete, en la región del Bío Bío. Eres mamá y ¿alguna vez te imaginaste ser un apoyo para otras familias y ser una parte importante de la educación de sus hijos? Hola, a gusto saludarle. Mira, en verdad jamás pensé que iba a ser parte de este programa hippie y más aún, el ser mamá tutora y ha sido una experiencia maravillosa. He podido compartir con otras mamás. Ya llevo dos años participando como mamá tutora, donde trabajamos un cuadernillo semanal. Bueno, y trabajamos varias actividades y lo hacemos a través de un roleplay, donde nos reímos, disfrutamos el momento y tratamos de hacerlo divertido. Oye, ¿cómo ha sido aplicar para ti todo esto con tu hijo Manuel? Bueno, con Manuel es súper bueno, muy provechoso para nosotros como familia, el tener hippie aquí en nuestro hogar. Bueno, Manuel aprendió bastante, muchas cosas y me ha ayudado a mí porque soy yo la que hace las actividades con Manuel. Entonces todos los días trabajamos una actividad de 20, 30 minutos, dependiendo de la actividad. Buenísimo. Oye, Carolina, yo siempre he querido integrar a mis hijas a las tareas de la casa, pero ¿cómo uno tiene que hacer para que aprendan al mismo tiempo? Porque los papás ahora estamos súper sobre exigidos con muchas labores en la casa producto de la pandemia y a veces nos sobrecargamos un poquito sin que sea necesario, ¿no? Claro. Eso nos pasa mucho, sobre todo en este tiempo de crisis sanitaria y podemos aprovechar que tenemos a nuestros niños en la casa para, como tú dices, María Elisa, integrarlas a las tareas del hogar y al mismo tiempo que aprendan. Esto pasa mucho en otras culturas que no tienen educación preescolar formal, se llama participación intencionada. Nosotros como Fundación CMPC le pusimos Ayudando Aprendo y es básicamente participar de las labores domésticas, aprender valores tan importantes como la empatía, el respeto, el cuidado de otros, la solidaridad y al mismo tiempo aprender otras habilidades. Como por ejemplo, en la cocina podemos aprender matemáticas, ciencia, motricidad, lenguaje, podemos aprender matemáticas contando, tomando las medidas de los ingredientes, podemos aprender motricidad amasando o exploración científica prediciendo lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando yo junte, qué sé yo, claro, o harina, agua o también el vocabulario de las distintas frutas, verduras o utensilios de la cocina, imagínate que con una sola actividad tanto pueden aprender nuestros niños y niñas. Claro, dos cuartos, tazas de harina, eso. Ahora a la Ale la pregunta, Alejandra, ¿cómo has visto reflejar a tú en Manuel ese aprendizaje? ¿En qué se refleja en el día a día? Claro, en Manuel he visto muchos avances, en las actividades de hippie, trabajamos una diaria y bueno, trabajamos lenguaje, matemáticas, ciencias, motricidad, bastantes actividades y bueno, las veo reflejadas en Manuel, por ejemplo, lenguaje, Manuel me toma un cuento y me dice, mamá, leamos el cuento y me nombra portada, me nombra el lomo contra portada. Entonces me quedo maravillada porque ha sido, bueno, gracias a hippie, pero he sido yo la que se lo ha enseñado, incluso motricidad, trabajamos en guiarnos por varias instrucciones, que era una de las cosas que a Manuel le costaba bastante y que ahora ha superado y he visto un logro muy avanzado. Ay, qué bonito. Oye, Carolina, y por lo mismo entonces, ¿qué otros aprendizajes pueden desarrollar los niños a través de la cooperación en las labores del hogar? Como dice la Ale, uno, por ejemplo, ese de seguir instrucciones, que es muy importante para los niños, aprender a respetar turnos y, por ejemplo, pueden aprender poniendo la mesa, que es una actividad de hippie que hizo la Ale también con Manuel, poniendo la mesa pueden ir contando uno, dos, tres platos, tenedores y pueden ir reforzando el conteo, que es matemática. También, cuando ordenan sus juguetes o cuando nos ayudan a ordenar la ropa, pueden aprender clasificación, seriación, patrones, que sería, por ejemplo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, que es matemática. Pueden aprender a través del cuidado de las plantitas o del cuidado de los animales, no solo lo importante que es el medio ambiente, sino también qué es lo que necesita la planta para sobrevivir. También le podemos pedir que nos ayuden a escribir la lista de mercaderías o que nos ayuden a escribir los horarios y con eso reforzar su escritura. Pueden aprender enseñándole a su hermano menor, por ejemplo, Francisco de la Ale, que es más grande. Cuando le enseña a Manuel, él refuerza muchísimo eso que le está enseñando y desarrolla la empatía también con su hermanito. Hay montones de cosas que se pueden aprender colaborando en el hogar. Carolina, y los papás que, a ver, los que no les gusta que los niños ayuden, que no se metan a la cocina, que no pongan a la mesa, nada. ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, primero que los entiendo, porque cuando uno parte puede hacerse todo más lento. Seguro que es más fácil si lo hacemos nosotros mismos. Pero es un aprendizaje para la vida de nuestros hijos y ellos pueden más de lo que creemos. Así que la invitación es a confiar en sus capacidades, a confiar en nuestras capacidades como papás y mamás y a enseñarles estos aprendizajes de valores y de otras habilidades que son para toda la vida. Carolina, uno te escucha a ti, uno escucha a Alejandra también y comienzan todos a entusiasmarse, mamás, papás, tías, tíos. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de juegos, actividades de programa Hippie? Bueno, Gino, nosotros en nuestra web de Hippie Chile y también en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, hemos querido compartir todos estos aprendizajes, actividades, videos con los papás y mamás, porque además creemos que este es un momento muy importante para nosotros como papás y mamás, para como contaba la ALA, empoderarnos de nuestro rol, educar a nuestros hijos, educar en valores y sobre todo para nuestro bienestar familiar y salud mental. Buenísimo, me encantaron todos los datos que nos dieron a las que somos mamás, a los papás tan excelentes. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Carolina. Les mandamos un beso y seguimos ahí en el estudio, Nacho. Muchas gracias.